muchísimas gracias andaba buscando cómo utilizarlo quería saber si se puede utilizar con navegador opera la verdad es que no sé pero vamos a ver si se puede vamos a abrir aquí el opera debe haber aquí alguna parte de aplicaciones o de extensiones sotero para opera vale pues aquí nos dice que instalemos las extensiones de chrome pero me aparece que esta página no tiene nada que este enlace no me funcionó vamos aquí nos va a abrir la web store de chrome vamos a agregar la extensión de sotero puede ser que así de ahí está y ya se añadió el conector ahora vamos a ver si funciona vamos a abrir sotero vamos a crear una carpeta de prueba sotero para opera ahora vamos a buscar un artículo vámonos a put met vamos a buscar algún artículo cualquier palabra clave vamos a ponerle en full text que queremos tener acceso a todo el artículo en teoría yo debería tener aquí la extensión vamos a ver dónde está aquí está la voy a fijar y me aparece aquí la zeta ahí está me está aquí aquí me abrió la carpeta prueba sotero para opera ahí está hecho ahí está me guardo mi artículo funciona para opera